Ay no, me acabo de dar cuenta que traigo, que parece que me dieron un golpe en los vientos, pero esa es la biela. Y ya grabé todo el video, pues... lo siento. Hello fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nos encontramos de nuevo en mi casa, esta es mi casa. Recuerden, como les dije en el video pasado, me estoy guardando aquí unos días por un posible contagio en mi círculo cercano. A pesar de que mi prueba ya salió negativa hoy, pues más vale quedarnos unos días aquí encerrados, no pasa nada. Pero creo que este ya va a ser el último video que grabo aquí en mi casa, creo. Así que, pues bueno, vamos a estar aquí un ratito y pues muy pronto volverá el cuarto maldito. El día de hoy les traigo su muy gustada sección de cosas raras que me encuentro en internet mientras estoy en internet, o sea, todo el día. Siempre encuentro cosas raras, pero esta vez les traigo tres cosas que... Que, híjole, si ustedes están solos y viendo esto con la luz apagada, pues abracen a su peluche, perro, gato, hermano, sobrino, novio, lo que tengan a un lado, novia, para ver estos videos, ¿ok? Y, pues bueno, el día de hoy recuerden suscribirse, si no, Choc, el fantasma del cuarto maldito, va a ir a sus casitas a contarles historias de miedo y jararles los pies mientras están dormidos. Así que, pues yo les recomiendo suscribirse. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, ¿ok? En todos lados estoy activa y me propuse este año estar aún más, así que, pues yo les recomiendo que me sigan por allá. Este es el segundo video del año, así que, pues espero que les guste mucho. Por eso recuerden que los quiero mucho y este año es nuestro año porque vamos a llegar al millón de fantasmitas, así que estoy muy, muy contenta. Pero bueno, ¿qué les parece si ya tanta habladería? Vamos a comenzar con este video, recuerden traerse algo para comer. Yo aquí tengo papitas, como siempre, así que les recomiendo papitas o un pie de limón o rosca de reyes con chocolatito o algo así. Hoy es día de reyes, por cierto, pero cuando ustedes vean esto tal vez no, así que, bueno, ya saben, ya me conocen, así que adelante con este video. Ok, fantasmitas, este primer video que les voy a mostrar, la verdad, sí me dio escalofríos. A este punto todavía no puedo decir a ciencia cierta qué es, o sea, no estoy segura de decir si es un fantasma, si es una persona, si es un alma en pena o qué estaba pasando. Pero créanme, este video me causó muchos, muchos escalofríos y me perturbó un poquito. Este video yo se los mencioné en un live que hice hoy, precisamente, hace un rato en Instagram y muchas personas les dio curiosidad verlo. También cabe aclarar que aquí dicen que es la llorona por lo que se escucha y, pues bueno, básicamente están en una misa, están dando, pues, o sea, bueno, en una iglesia, están dando la misa, está el padre y los monaguillos. Y vean la actitud que traen los tres cuando se empiezan a escuchar estos ruidos. Y bueno, se los voy a poner y ustedes me dicen qué creen si sea una persona que está en peligro, un alma en pena, la llorona o qué, pero adelante con este video. Ok, ustedes ya lo vieron. Muchas personas me han dicho que la llorona no grita como tal una palabra, otras me dicen que sí. Y no sé, varias personas me han dicho que la llorona, yo personalmente creo que nunca la he escuchado o si he escuchado no me he dado cuenta, pero dicen que no grita así una palabra, sino que solamente grita y que es un grito muy desgarrador. Y bueno, creo que si ha sido alguien vivo, pues no sé por qué nadie actuó o fue a ver o qué, porque pues claramente la persona está pidiendo auxilio. Híjole, no sé, pero díganme ustedes qué opinan sobre este primer caso. Ahora, vámonos rápidamente al segundo caso. Estas dos últimas, estos dos últimos casos son cuentas. Ustedes pueden ir a ver y les voy a poner aquí el user. Este usuario es brasileño, así que pues no entiendo mucho lo que dice. Sí, pero no, ¿verdad? Porque pues no hablo portugués, pero a lo que yo entiendo, tiene como un cuarto que parece que son reliquias del Museo de los Warren. O sea, puras cosas bien raras, un cuadro con una cara, la muñeca Annabelle original. Tiene, hay una muñeca ahí que cuelga y luego baila con ella y como que la muñeca se mueve y tiene un mono parecido a Slenderman. Y cada vez que muestra lo que tiene en ese cuarto, todo está más raro. Y vi que contestó varios comentarios de la gente que le decían, oye, esa muñeca te está viendo y él va y así de que, ah, es que una que está como parada, la tiene colgada. Sí enseña que la tiene colgada, eso no hace que le quite lo creepy y me frustra mucho esta cuenta porque si yo tuviera eso en mi casa, yo creo que no dormiría como en siete años. Pero pues quiero esperar si vamos a ver unos videos y al final ustedes me dicen que está peor, si los gritos de la misa o estas muñecas en su casa. Vamos a ver. No, gente, la muñeca está aquí, só que ella está presa por dos fios. Está aquí, ah. Es así. Y bueno, fantasmitas, por último, es que yo estas cuentas de las muñecas simplemente no puedo. No comprendo por qué tienen estas cosas en sus casas. Esta chica tiene como toda una familia de muñecos porque se ve que tiene como al papá, mamá, hijo y ella de repente como que se maquilla y se pone pestañas que se hace parecer a sus muñecas. Pero, o bueno, más bien son como maniquíes. Ay, no, no tengo idea qué puede ser, pero de todos modos está como muy horrible. No tengo mucho contexto sobre esta cuenta simplemente que tiene esas muñecas. Disculpen a mi gatita de fondo porque creo que está viendo un amigo gato por fuera, pero mis gatos no salen a la calle. Entonces, como les digo, básicamente tendría que arriesgarme a lo mejor a comprar un maniquí maldito para ver qué es lo que ocurre si no se mueve y me ahorca en la noche. Pero vamos a ver algunos de sus videos. Ahora, este va a ser un extra porque no estoy muy segura de si entiendo bien el contexto ya que vi solo un video. Pero, en caso de encontrar un poco más de información se las voy a poner aquí. Este caso es como de una chica que habla con su novio o su amigo y le está diciendo que cuando se mete a bañar deja sus cosas al lado del lavabo y que como estaba en su cuarto y en su cuarto está el baño, pues que dejó la puerta abierta, ¿verdad? No escuchó nada, se sale de bañar y se da cuenta que sale y no están sus cosas y que en cambio hay unas manchas como rojas que parecen como sangre seca, pero no es sangre. Como que alguien o algo está en su casa, le está moviendo cosas y dejando este tipo de manchas. Aquí les voy a dejar el video, pero no sé, desconozco si pueda conseguir un poco más de información. En caso de que sí, se los voy a poner en texto y así. Este caso también me perturba un poco. Les digo, no vi mucho contexto. Lo vi justo antes de ponerme a grabar esto, entonces no tuve tiempo como de empaparrarme bien en lo que era el caso. Y vi que apenas iba a ser como otra cuenta para subir los videos que iba a mostrar y demás. En caso de que sí, de que aquí a que lo edite me salga, se los voy a poner aquí. En todo caso, vamos a dejarlo como incompleto si no encuentro más información. Y en cuanto salga más información, se los voy a poner por Instagram, entonces síganme en Instagram porque se me hace que este es un caso como muy real. Me metí a bañar. Es que, márcame en cuanto puedas. Mira, la historia... Ay, no. A ver, espérame tantito. Es que yo me metí a bañar, pero dejé la puerta abierta. O sea, no le puse seguro, pues. Y dejé mis cosas, o sea, mi ropa y las cosas que me quité, que traía puestas. Los lentes, los anillos, todo lo dejé al lado del lavabo. Y ya normal, cuando salí del baño, vi como unas manchas rojas. Le tomé video, pero pues es que me esperé porque escuché como pasos. Pues no sé, yo le pregunté a mi mamá si había entrado, pero me dijo que no. Mira. Es que han pasado muchas cosas, pero la verdad es que no te dije nada, no las grabé, no le tomé foto porque no lo creía relevante. Y además ya no le quiero poner atención a eso. O sea, siento que mientras más atención le estamos poniendo y entre toda la energía de la gente y eso lo estamos arruinando todo. O sea, como que lo hacemos más grande. Entonces dije ya, o sea, no le voy a prestar atención, le voy a dejar pasar y que sea lo que Diosito quiera. Y este... Pero han estado colgando más hilos en las puertas de mi casa, pero son muy hilos, muy delgaditos. Aventaron huevos. Hay huevo afuera de mi casa como... Yo pensaba que eran los vecinos, o sea, como que los niños, porque ya ves que salen a jugar a cada rato. Creí que eran los niños los que estaban aventando huevos porque le cayeron a la casa del vecino. Entonces no me lo tomé personal ni nada, pero hay huevo aventado en la puerta. Ya lo lavamos y todo, pero había huevo, hay como cáscaras, están los hilos. No ha pasado nada, o sea, no es como que haya gran cosa realmente, pero... Y bueno, fantasmitas, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Cada que yo encuentre cosas extrañas yo se las voy a mostrar porque créanme que en el internet está lleno de cosas creepy que ustedes y yo queremos ver. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho. Recuerden que si tienen alguna sugerencia de algún video que ustedes quieran ver, que quieran, en algún caso que quieran que ustedes hable o demás, me lo pueden mandar por mail, que está un mail especial en la cajita de descripción. Me lo pueden mandar por DM en Instagram, dejar aquí en los comentarios y pues yo estaré haciendo esos próximos videos que quieran ver en estos días. Los quiero mucho, les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente. Cuídense muchísimo y pues espero que los reyes les hayan traído muchos regalitos. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye, bye. Chau.